pero me que no puedo si alguno hay no se me cortó el es que hay quería que saliera con todo que quiero llegar hasta abajo se levantó hola hola familia bienvenidos todos un día más te saluda césar y sin verdadero que incluso vamos para allá para el invernadero desde acá desde el estado de michigan un saludito para todos estén donde esté esté por aquí mira bueno mañana a ver mis plantitas pero aparte de ver las que voy a al invernadero a traer unas plantas ya que esté alguien una suscriptora se contactó conmigo que quería comprarme plantitas entonces me hizo una orden ahí de unas cuantas plantas y pues este gracias a esas suscriptoras vamos en camino hoy para allá para el invernadero que ya tengo las plantitas que le voy a seleccionar entonces si te quieres quedar y ver cómo es el proceso de selección que yo hago con las plantas que que me compran así pues que yo ya tengo áreas reproducidas este quédate y pues acompáñame con un videíto el día de hoy pues bienvenidos un día más a mi invernadero por aquí mientras en una caja para ir poniendo aquí la voy a dejar aquí abajo para ir seleccionando todas las plantitas que vamos a escoger que me compró la suscriptora ella también tiene canal de youtube así que quiero dejarte por aquí el enlace desde su canal para que vayas por allá también tiene vídeos muy interesantes estuve más o menos explorando un poco por allí su canal pero me estoy haciendo como adicto para empezar a ver todos sus vídeos así que te lo recomiendo te voy a dejar acá en la descripción de este vídeo el enlace para que vayas por allá también a darle mucho apoyo a ella mira me compró te voy a ir mostrando las plantas que me compró y las que vengo tengo por ésta me compró esta cupido de hecho me compró esta grandecita y una pequeña así que la voy a poner por acá en su casita y voy a seleccionar la otra bueno en sí que ella la seleccionó verdad ya me dijo esa quiero y esa quiero y yo le dije no pero mire le mando esto no la otra la que quiero medio jeje así que esto también está también escupido así que quiere estos dos cupidos quiere de esta paraguayense variegá así que de aquí vamos a tratar de sacarle una roseta grandecita con raíz y este voy a ver cómo le hago por acá para para compartirte y que veas el proceso pero este estoy con una mano bueno y de hecho me compró también esta que es la gran tubería manda así que no sé si puedo aprovechar de sacar estas dos de acá están tan grandecitas este vamos a ver espérame me quiero ubicar bien ok vamos a ver si podemos pero te digo que con una mano tengo él en la cámara y con otra mire que ando con mi varita más mágica que les he enseñado en vídeos anteriores que yo que tengo varita mágica para hacer las cosas este vamos a tratar de de sacar primero está la la gran tubería manda y si no logramos sacar pues nos va a dejar espacio para después sacar la gran tope tal un poco yo creo que sí y bien ahí están todas sus raíces y ves mira qué linda está está me encanta me gusta esta la gran tubería manda pero requiere bastante bastante iluminación para poder estar así compacta como está está pues ya le he tenido en lugares así como sombreados y yo siento que rapidito se estira así que está para que la suscriptora desde ya porque va a ver el vídeo también para que lo sepa este requiere bastante bastante luz solar así directo para que la 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 roseta se logre estar así como compacta mira como la acabo de seleccionar aquí la acabamos de cortar juntos pues mira cómo van sus raíces por ahí están en muy buen estado y ya vamos a llevarla por allá para irla a terminar de empacar la vamos a dejar aquí así en roca y aquí vamos a tener espacio para sacar voy a sacar esta es la acto pétalo la que es que se le hace las se hace variegado pero yo he notado al algo en esta variegada que yo siento que la variegación no sé cómo decir esa palabra creo que sí bar y va variada bueno que variegado pues se nota más en tiempo de calor que en el tiempo de frío pero me que no puedo si alguno se me cortó el este y quería que saliera con todo y este no lo voy a cortar otra porque quiero mandársela con todo y raíz aunque ésta tiene algo de raíz acá pero no no es lo mismo no todo esto lo voy a regresar y voy a tratar de sacar otra con raíz porque si se la quiero mandar con todo y raíz y esa no voy a volver a regresar a su lugar miren aquí a este lado tengo otra tengo esta que les mencioné la vez pasada que se le estaba formando estos este cómo se llama como retoño y que pregunté que no sabía que era son como nuevas este ramificaciones que le vienen saliendo ahí en el centro y que para mí fue raro que se que se pusiera así pero es seleccionado que voy a sacar esta se me va a ser fácil sacar esta de acá pero esta creo que viene con este es un pequeño juego que viene junto así que va a tener suerte la suscriptora que va a llevar así doble este para lograr de sacarlo bien no puedo ya intenté y no puedo estar grabando y sacarlo así que lo voy a sacar y ya luego les enseño porque quiero que vaya con tu raíz porque yo no le dije que le iba a mandar es que es así como estos dos que me salieron aunque ella me dijo me dice esa no hay ningún problema que me mande es que es o así sin raíz porque yo aquí los pongo mi invernadero pues ella también tiene donde tiene sus plantitas pero no yo prometí que son plantas con raíces que debo de mandar así que dejen de me echarse la saco porque no no tengo que me ayuda a estarme grabando en lo que intento sacar así que la saco y así grabando pues vean que ya hago un solo desastre casi acá miren viene con dos vean cómo salen los dos de ahí y esta cita salió con todas sus raíces así que vean este me salió así y aquí pues queda el espacio allí de donde estaba y pues así sin estar grabando siento que iba a ser un solo desastre por acá tengo esta también que variegada es de la misma así que no sé si la saque de allí la pongo aquí para cubrir el espacio de este que de donde esté sacando esta que le voy a mandar a la suscriptora pues va a ir esto así y se va a ir así con todas esas dos ramificaciones que lleva ahí así que buena suerte para la suscriptora que le va a ir este bien bonito ok otra que voy a intentar sacar también con dos raíces está yo lo estoy mostrando a ya una de las que tengo el invernadero pero aquí también enfrente de la casa tengo esta es la hechevería linda jim este y lo pregunté si la tenía y pues me dijo que que no que no la tenía que tenía una que se parecía a esta y si ya comprobé que se parece a la mensa este ya las estuve viendo ahí que sí que se parece un poco a la mensa pero este unos chicos no sé si ustedes han visto el canal de ellos también que yo hace poco estoy siguiendo bastante son los chicos de terra suculenta y este ellos me dieron este dato de la varios haití de algunas plantas que yo no tengo porque está ya tiempo yo no sabía su nombre y pues ellos con mucho gusto me dijeron si cesar mandarnos las fotos y en todas las que podamos te vamos a ayudar me dieron el dato que esta era la linda gente así que este yo le puse por ahí a su haití gracias a los chicos de terra suculenta es un canal muy muy bonito también tiene unas plantas que dios mío ustedes no saben como yo estoy enamorado de ese canal también y todas las plantas que veo de de ellos así que también si se quieren pasar por allá a visitar el canal de de joan y jonah este son unos chicos todo un amor y pues son bien amables yo he estado tratando bastante con ellos así texteando nos por este instagram y todo así pues si han sido muy muy amables conmigo así que su canal de ellos está plena plenamente recomendado por mí si se quieren pasar por allá a ver también su canal así que déjenme porque como les digo con una mano grabando y todo voy a sacar aquí la siguiente ya se los muestro con todo y raíz pues vean lo logramos miren miren todo este montón de raíces que tiene la planta está así que aquí está esta es la otra planta que va para la suscriptora seguimos por acá vean la siguiente planta en la lista que me dijo que quería era esta el agrado vería dublas hot y pues está aquí en este arreglito pero lo tengo en varias partes aquí en mi jardín este quiero sacar porque está grande creo que tiene todas estas rosetas aquí está una dos tres y que aquí aquí más abajo 4 tiene más 5 yo le estaba comentando a la suscriptora que esté bien prolífera da bastante bastante y vuelo hace poco corte varios aquí tengo una mire y aquí tengo otras pero estos son esquejes y este como les digo yo lo prometí a ella que no le iba a mandar es que es sino que le iba a mandar planta ya con raíces así que no puedo tocar ninguna de esas no porque tienen también el mismo tamaño de la que me gustaría mandarle a ella por el pago que hizo por esta por esta planta pero estoy pensando sacar estas que están acá en este arreglo y ver cuál este me sale con con raíces para todas las demás dejarlas en este mismo arreglo después de esta misma también la tengo por acá mire está aquí en este arreglo también hay no sé si lo puedo enfocar bien esa es la misma y en el invernadero pues tengo también varias por allá y aquí hay más mire esta es la misma esta grato vería a dobla hot y se hace así la roseta súper súper grande y se hace una gran colonia hace poco vino también no sé si tengo más por aquí vino otra vez este vicky y había venido una vez a comprarme plantas regreso y se llevó más de esta porque la primera vez se había llevado una según un arreglo y éste habíamos quedado que le iba a trasplantar en una maceta más grande otra para que se le hiciera así toda llena pero viene y se llevó más de ésta así que ésta está bien prolífera da bastante igual así que déjenme sacar todas estas que están aquí para ver cómo las despegamos y este regreso a las demás en este mismo arreglo y le mando la 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 más bonita a la suscriptora pues vean qué creen para que vean que no los abandono tan así y quiero que vean exactamente todo el proceso así que me las traje el arreglo acá para la para la mesa para poder dejar en la cámara así en él en el estante y poder tratar de hacerlo acá enfrente de ustedes para que vean que no 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 los abandono este quiero tratar de sacar esta la más grande y quiero ver si sale con todo y raíz hay pero está difícil les digo pero en mí tenga mi paciencia no hay ni por dónde meter la varita mágica para para lograr de levantarle hay no se me va a ser difícil yo pensé que se me va a ser fácil traerlo para acá y había dónde está hay porque estás tan difícil tú pero me aquí yo creo que aquí sí hay que quiero llegar hasta abajo se levantó todo quiere decir que esas raíces están súper súper este enlazadas ay dios mío en qué lío me metí siempre digo algunos suscriptores les he dicho de que ya cuando ya me he metido a los lío hay después digo yo dios mío para que me metí en esto ay dios ay dios ya aquí está ahí vienen miren es que es una gran colonia toda junta a ver y fíjense que aunque les va a hacer de bien porque este ya estaban creciendo aquí todas super colladas no sé cómo decir esa palabra y así pues aquí pues ya les vamos a ayudar un poco a ver vamos a ver quiero quiero tratar todos estos otros creo que son es que mejor no lo voy a sacar así y ya después ya yo los pongo a enraizar para dejar el ahí la planta madre ella sola con todas las raíces ni modo así tenía que hacer ahí está vean va a ser así y pues aquí está con las raíces la planta y así se me va a ir así estas estas de abajo le digo que es normal que se vayan así como tornando ya viejitas y todo porque la planta por ejemplo si ven la tierra está bastante seca no está húmeda entonces cuando la planta está así seca que todavía no se ha regado ella empieza a alimentarse de las hojitas de hasta atrás y pues por eso es que las hojitas de atrás se van así haciendo aguadita ya no tienen fuerza se van así como muriendo pero se las voy a dejar acá para que en el proceso del viaje estas hojitas sigan alimentando toda la planta y pues allá nena cuando ya le lleguen bueno que no les había dicho el nombre verdad de ella el canal es nena fall creo yo fall creo que así si no me equivoco pero aquí se lo voy a estar dejando el nombre para más este específico ella que se las remueva ya que estén completamente se cayó casi cuando una una sola está así que van empezando como ponerse aguaditas amarillas y todo no se las remuevo todavía porque ellas todavía pueden seguir alimentando la planta así que ya es bueno removérsela hasta que ya están completamente secas secas así como digamos como esta hoja así que ya está completamente seca aquí que ya estuviera abajo pues yo si ya se las remuevo por ejemplo esta es de esta misma creo vean cuando ya está así completamente seco entonces si yo ya lo remuevo desde abajo de la planta pero así que todavía se ve que le puede dar alimento pues ahí se la dejo pues miren esta es la que le voy a mandar a nena así que va con todas sus raíces y objetivo cumplido ok aquí al arreglo lo que voy a hacer es le voy a tirar una capita de de tierra ahorita así encima para porque esta nueva tierra que tengo yo aquí tiene este más como vitamina más comida fertilizante tiene la gallinaza tiene los pozos de café entonces le voy a poner la tierra está así como tipo un volcán citó acá así en en medio le voy a regar un poquito y estas algunas llevan raíces no sé si le ve por acá y nada más las voy a empezar a meter así acá de regreso ve esto tiene raíz aquí así entonces voy a tratar de irles ubicando acá de regreso en ese volcán citó que que le preparé pues ahí las voy a poner todas y ahí se van a empezar a poner monitas quería aprovechar de meter estos esquejes que que quebré allá adentro de la de la de la recto pétalo de esta parigua y él se va a llegar a este no sé si si las puedo también meter por acá y dejarlas aquí juntas yo creo que sí vean aquí está el otro voy a poner este como por en medio aquí y ya voy a regresar este arreglo allí donde estaba y pues aquí ya se van a empezar a poner bonito otra vez mire se me cortó este de la bananita no de este de la cadena de sandía y tiene raíz así que también se lo vamos a meter por aquí que ahí se va a terminar de agarrar así que nada miren este otro tiene raíz este creo que era un ojito pero no el hecho de ver qué clase es o qué es así que no 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 me pregunten por fue que hay cosas que así pequeñitas que no se no se distinguen y no sabe uno que es así que nada pues el arreglo miren me quedo así otra vez como que si nada y ya tenemos la plantita para nena por ahí ok ya está creo que es la última está también me la compró nena esta es una chaviana pero es así como chaviana porque ella yo estuve viendo un vídeo de ella que estaba mostrando la chaviana dice la pink pero no tiene como estos colchitos en las hojas es solamente así como lisa alargada las hojas así pero está cuando recibe bastante sol esté así ahorita esta no la tengo yo en pleno pleno sol por eso no están tan definidas sus sus colchitos en las puntas pero para que sepa desde allá este nena que si le da bastante exposición solar esta forma más definido los los colchitos que se le hacen en la punta de sus hojas así que esta es la otra planta que ella me compró y pues aquí está creo que ya esta sería la última de toda la orden que ella me hizo y por ahí este hay un regalito que yo le voy a mandar por la compra también ya voy a ir al invernadero que se me olvidó cortarlo yo le prometí a ella que le iba a cortar una de las rosetas es así le dije que le iba a mandar un esqueje le dije le voy a cortar un pequeño esqueje bueno no pequeño la roseta más grande de la planta para mandársela de regalito por por apoyarme tanto como en el canal como en comprarme plantas así que vamos a ir por allá por el invernadero a cortar ese esqueje y después nos vamos a ir a empaquetar todas estas plantas que vamos a mandar para menos vean nos vamos a llevar ya la la tijera lista yo tengo este botecito con alcohol agua agua y agua oxigenada y pues con eso le hay yo creo que no lo estaban viendo con eso le le esprayó acá la a la tijera que uso para el corte y casi no se los muestro porque yo creía que esto es algo así como como sencillo que basta con solo mencionárselo pues ustedes tienen una idea de cómo cómo hacerlo y alguien por ahí me estáis a cesar tú solo lo recomiendas pero nunca lo veo yo que lo haces así que muestranos exactamente como tú desinfectas tu tijera con la que hacen los cortes a tus a tus plantas así que vean eso es lo que hago acá en este botecito le digo con atomizador tengo alcohol y agua oxigenada y ya pues solamente se espraya la tijera y ya con eso se desinfecta para poder estar lista para los cortes que vamos a hacer y nos vamos ya con la tijera lista para el invernadero pues vean esta es la planta que yo le mostré ahí mejor no esa no la tengo y luego mira yo no tengo el aire porque hay plantas que yo las he comprado así en tamaños pequeñitos que valga redondarse ya se los he mencionado un montón de veces en mis vídeos y pues como vienen en macetas así de 2 pulgadas no les ponen en la identificación y ya me dijo pues no importa es esa yo no sé me dijo si era un familiar o amigo o alguien un botánico que ella tenía que le puede ayudar a mire esta cosa está de acá considero yo que es la más grande porque ve toda la ramificación todas están pequeñitas yo le dije que le voy a escoger la más grande para hacerle un esqueje y se lo mandó pero ésta sí ya hablamos que iba a ser un esqueje y es un regalito que yo le estoy mandando a ella así que voy a hacer un corte por acá abajo hay hay muchos se asustan con los cuando cortamos es que es y ver ahí está va a ser este y miren así quedó el corte ahí pues ese corte va a echar más cabecitas por todos lados así como mirar esto sin hacer ninguna decapitación miren cómo se ha crecido todo esto y ya con esa decapitación pues yo creo de que se va a poner súper súper lindo mire esta es la que le voy a mandar a nena así que nos vamos a empacar todo por allá pues yo pensé que ya les había enseñado todas pero parece que no me falta enseñarles esta que es la reunión y san carlos también me compro esta este ya me preguntó cuál es la diferencia de la reunión y torce turbo y la reunión y san carlos y la san carlos le digo yo de que no hacen las las hojitas así como tipo taquitos o así como dobladitos sino que son así como 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 tipo cuchara o no sé cómo decirle yo a esta forma así de las de las hojas entonces la hizo más gorditas también entonces la reunión y san carlos no hace así como tipo taco la la hoja sino que es así como plana como tipo cuchara casi como las como la tipo las hojas de la de la chihuahuense de las hojas de la elegante la hoja de la así de más o menos de esas así que es como tipo cuchara de la imbricata así pero el tamaño es diferente vea no no le estoy diciendo yo que es exactamente como esas plantas pero que tienen el estilo más o menos como de de esa planta esa es la reunión y san carlos es la que me faltaba y creo que con esa es la que voy a comenzar y pues les dejo a cada musiquita y este cámara rápida para todo el empaque que ya lo han visto anteriormente como yo empaco todas mis plantas pero antes de comenzar miren quiero demostrarles estas dos son las dos un cupido que ella quiere que más que todo creo yo que esta orden fue originada porque ella quería conseguirla está la hechevería cupido y me dice no sabes cómo sentimentalmente he buscado esa planta así que ya que vi tu canal y vi que la tienes pues quiero comprar esa la cupido así que más que todo por estas dos es que ya está haciendo la orden que está haciendo solamente quería compartirles eso no sé si me vas ella se va a enojar porque les compartí este dato pero por esta más que todo este ya está haciendo la orden de comprar todas las otras plantas que es porque quería conseguir la cupido así que aquí va la la hechevería cupido y la compró en dos hay la compró en estos dos diferentes tamaños i never stopped to see you cry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!